Tengo una antigüedad de 12 años de médica de cabecera en PAMI Lobos. Claro, claro. Eso es algo para manifestarles y para que tengan la tranquilidad de que el manejo de PAMI lo conozco mucho, gracias a Dios. Y bueno, nada, acompañando ahora acá al equipo de Navarro. ¿Cómo te convenció Sequielo? ¿Cómo te convenció PAMI para estar aquí? Nosotros empezamos la gestión hace dos años atrás con Javier Costa. Exactamente. Y ahora la concluimos con Sequielo, que bueno, se generó un espacio y una necesidad ante la pronuncia del doctor de la Cruz. Entonces los papeles míos ya estaban hace dos años que estábamos en los papeles, en la burocracia que tiene toda la parte de PAMI. Así que bueno, pudimos concretarlo este año de la mano de Sequielo y de todo el equipo de PAMI, pero después lo habíamos iniciado con Javier. Lorena, ¿qué servicio vas a prestar aquí en PAMI? En PAMI, como médica de cabecera, nosotros tenemos atención de lo que es consulta en el consultorio. Esa es la exclusividad de la atención que necesita el abuelo. Es decir, la atención en consultorio desde estudios, desde el acompañamiento, desde la realización de recetas, de los estudios complementarios que cada abuelo necesite. Entonces, acá tenemos desde ese es la atención. Es decir, esa es la función del médico de cabecera. Todo lo que sea internación o estudios complementarios se realizan en donde PAMI nos oriente a poder revisarlos. Exactamente. Con respecto a domicilio, ¿vas a ir a domicilio o por la hora? La medicina diaria no está incluida dentro de la actividad del médico de cabecera. Siempre es como una atención medio externa del consultorio. Es decir, por ahí hay pacientes puntuales que están postrados por alguna patología discapacitante y requieren de la atención. La atención se asiste, obviamente. Siempre nos manejamos con turno para todo, porque en realidad el médico de cabecera no atiende urgencia. Exactamente. No es la urgencia de un paciente que se levantó mal y viene a ver al médico de cabecera. No. Las urgencias para la guardia del hospital, para poder asistirlos en lo que necesitan, obviamente. La urgencia. ¿Dónde está ubicado el consultorio? El consultorio de PAMI acá en Navarro lo tenemos en la calle 26, número 277. Y los teléfonos a los que se pueden comunicar para poder recibir o tanto una respuesta de cualquier consulta, como puntualmente un turno, solicitar un turno para poder conocernos, para poder iniciar la actividad, es el 02227 1555 6321. Ese es el local de acá, el número nuestro del consultorio. Para lo que es recetas, exclusivamente, hay todo un sistema nuevo de PAMI que se realizan las recetas electrónicas. El abuelo tiene que venir al consultorio a pedir una receta, que son costumbres que hay que empezar a ir instaurando, porque verdaderamente tienen la costumbre, lo más común en el pueblo, es ir al consultorio a buscar la receta en papel. Eso ya hace mucho tiempo, ya hace años que PAMI cambió toda esta situación. Y que la verdad, viste que cambiarnos de costumbres a los abuelos les cuesta, pero la verdad que son acciones que han sido muy favorables y han generado mucha más comodidad en la realización de recetas y de trámites para los abuelos, que antes que hacían colas eternas en las veredas, con cualquier tiempo climático. La verdad que esto, no sé si tienen alguien que nos pueda ayudar, un nieto, un vecino, una compañía, por medio del celular, hoy por ahí podemos realizar mucho más ágilmente, y desde la comodidad de la casa, la realización de recetas que van directo a la farmacia. Por ende, es mucho más ágil que venir al consultorio, pero siempre hay pacientes que por ahí no tienen los medios para poder acceder a esto, se acercan hasta acá y acá se lo resolvemos. Lore, ¿qué días estás a atender? Sí, los días de atención van a ser martes y jueves, los martes de 10 a 14 y los jueves de 11 a 15. Eso van a ser los dos días de atención y las cuatro horas cada día que vamos a tener la atención, de atención, de pacientes. Todo lo que sea tramiterío, papeles, recetas, todo lo vamos a manejar por día online. Muy bien. Bueno, ¿algo más que quieras agregar con los abuelos? Nada, acá los espero, estamos a disposición y bueno, esperemos sumar siempre. Muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes.